Arre mamá, arre mamá, arre mamá Cómo lo mueve esa muchachota Me tiendan en el lenguaje que se bota Y yo por qué voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el desco y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita, nalga y testita No se chica y yo acá pensando Rebota, 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 rebota La nalga y testita Vámoslo mueve la nalga y rebota Vámoslo mueve la nalga y testita Vámoslo mueve la nalga y testita Me tiendan en el lenguaje que se bota Me tiendan en el lenguaje que se bota Me tiendan en el lenguaje que se bota El que no levanta la mano Es el que no tiene desodorante Y no está gozando de reggaetón Es que todo es que le puse el millo Que no ponganle a usar. Me quita la usar. Y a tipo el ritmo que la debilita. Metiéndole al dientobol, metiéndole al dientobol, metiéndole al dientobol, , metiéndole al dientobol, metiéndole al dientobol, como lo mueve esa muchachota, me quita la lente corta por que se bota, y yo por ese vagui en � ha sanotaan. La mire y rebotan, 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 Vámonos mueve esa muchachita, le mete el limbo y no se quita, yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene nalga y testita, nalga y testita, no se chica y yo acá pensando, rebota, 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 la nalga y testita, rebota, 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 metiéndole al limbo botón. Vámonos mueve esa muchachita, psychologically con esta nota, la mira y rebota, 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 vamonos mueve esa muchachita, La meta es el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene naira y tetita Naira y tetita Marcos Reggae de nuevo Esto es para la discoteca Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Dale mambo y re Dale, dale, dale Perrear, 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 perrear Perrear, perrear, perrear Checate lo que hice Dale con la última, dale eso Vamos a oferta, vamos a oferta, vamos a oferta Vamos a oferta, vamos a oferta Me pongo de mente, le llego a lo oscuro Le meto caliente, la subí y la bajo Le meto bellaquera, bellaquera Me pongo de meter al квартиro le meto caliente la sum 1, la bajó Sanskrit le meto Bellaquera lo que traigo Bellaquera, 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 bellaquera Vamos a estar color,點 tolce Tolce, tolce Bellaquera, bellaquera, bellaquera Vamos a estar color,點 tolce Torce, 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 torceny Torce, torce, torce Torce, 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 torce Pará, pará, ¿cómo dice Milú? Para vos que atrases las solteras y me dejas durmiendo con la abuela A ver mi vida, flechón a las piernas, barriguita adentro y ponte esa fuero Ahí va, ok Y ahora mételo, mételo, sácalo, sácalo, mételo, mételo, mételo Ahora mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo Ahora mételo, 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 sácalo, mételo, sácalo Que tengo la poña en candela y quiero comerte ese Vale, flow, vale, flow Pa' abajo, pa' abajo Dale, flow, dale, flow A quien le gusta la discoteca y la caja Chao, ajá Baila chiquipita para abajo, para abajo Baila chiquipita, chiquipita, mi habitura Baila chiquipita para abajo, para abajo Baila chiquipita, chiquipita, mi habitura Baila chiquipita, mi habitura Ronca la espina y escena bandida Yo te doy, yo te doy Para abajo, para abajo Yo te doy Baila chiquipita, mi habitura Ahora ponte que suelta, que suelta, que suelta Dale pula, 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 pula Dale puro Ejo de pula, yo Me escucha así, ey, bien agresivo Me quedan los que me quieren a mí Ya mi perreo alictivo No pa' lo van a seguir Porque es parte que sí Todas se chocan a la nalgoda Sacuda todo ese booty Sacuda todo ese booty Que yo estoy para los escados Perreo, perreo, perreo Perreo, perreo, perreo Ahora quiero ver Como me niana está abajo Perreo, perreo, perreo Que yo estoy para los escados Perreo, perreo, perreo Que yo estoy para los escados Dale, dale pa' Dale pa' Dale pa' Dale pa' Dale pa' Dale, dale, dale De perreo y nadie la puede parar A la calle nadie la puede frenar Quiere perreo y nadie la puede parar Otro DJ Esto explota Que explote Se va para el baile con su minifalda Mostrando la burra Y le gusta que la miren Todas que la miren Y que le miren Toda esa cola Si la ves en el baile Si la ves en el baile como mueve se despoca A lo que ella provoca Y le gusta que la miren Toda y que la miren Y que le miren Toda esa cola Toda 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 Y pa' que se acuerde del clásico Escuchate esta, ahí va Que explote Seguimos fumando pa' que la nota nos dure Seguimos fumando Seguimos fumando Seguimos fumando Seguimos fumando Seguimos fumando Seguimos fumando A ti lo voy a negar Lo que quito es de ti, mami, no me doy mal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que tus amigas no les dejo a gustar Pero ven, cuéntale Pa' de volcarte Como tenemos ese y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Yo te lo voy a negar Y pa' que se acuerde del clásico ¡Que flote! ¡Pues no te voy a negar! ¡Mamá! Mete la tabaco Que ya sí se vaa, pa' terra Mete la tabaco Mete la tabaco Mete la tabaco Pa' terra Pa' terra Mete la tabaco Mete la tabaco Mete la tabaco Pa' terra Pa' terra Perreal, 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 perreal. ¿Qué te juro va de la roda de la roda de la roda? Y que no levanta la mano su nihél. Con la mano que agarra el suelo. 溜, gas, palma, gas, palma, gas. Ese la tapaco, ese la tapaco, ese la tapaco, ese la tapaco, ese la tapaco. Esa no es tímida, baja, perrea Coge velocidad, comora, comotora Se viste, se maquilla, pa' que todos la vean En el que se la conocen por la batidora Tienes y el novio, no la adoran Y un hombre sacia que apuma, tripe, atrasora Trabaja, tripe, el termino, la bebedora Quien se encontraba si baila sola, la batidora El piso, 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 piso El piso, 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 piso No se tímida, rompe, abusadora Dale, romper, 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 romper Dale, no se tímida Dale, no se tímida Dale, no se tímida Dale, no se tímida Una mano ahí, la otra ahí El que no se forma que se vaya a dormir Haciendo palmas 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 Escuchate esta Ahí va Esto esta bueno No te guíes mi hermana Tu no eres pina, tu eres una de cara Palmas Vamos a hacer temble que me claus con la tira Y se toca como se quía brincar loca Y vale lento, señora tra, tra Y se toca como se quía brincar loca Y vale lento, señora tra, tra, tra Ahí va Pará, pará, pará Los solturos con las palmas arriba ¿Listo? Que plombo Con las palmas arriba Los solturos con las palmas arriba Con las palmas arriba Palmas arriba Ahí va Quítate la ropa que llevo tu papi Mámete mamita que me pone crazy Mámete mamita que me pone crazy Falta en blanqueo, falta en blanqueo Peñaqueale, tiene que reba por detrás Peñaqueale, tiene que reba por detrás Por detrás, por detrás, por detrás Peñaqueale, tiene que reba por detrás Vamos a meterle bellaco a esto Me gusta que voy sin dejarle por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Visto, chico, dame un beso con sabor al caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Grítalo Póngela, póngela Me gusta que voy sin dejarle por el pelo Jarle por el pelo Y esto pa' bailarlo Me gusta que voy sin dejarle por el pelo Jarle por el pelo Mami Dale mambo Dale mambo Una abusadora que le gusta el mambo Dale mambo Dale mambo Una abusadora que le gusta el mambo Esto está bueno Que explote Tú estás riqui, 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 riquitona Tú estás riqui, 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 riquitona Tú estás riqui, riquitona Cabrona Tú no necesitas silicona Cabrona 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 La Malca Pará La Malca Pará La Malca Pará